El Mundo, Javier Molaños Aguilar y el ciudadano Mario Ernesto Esbonda Estrada cumplieron satisfactoriamente los requisitos del PEPA que exige para iniciar el proceso de legisla. Nuestros representantes del Movimiento Ciudadano, que le den un pequeño mensaje a Ricardo Anaña. Que sepa Ricardo que la sabiduría popular no se equivoca. Que desde siempre, al árbol más florido, al árbol que da más frutos, es al que más se la perea. Pero el árbol vive y florece y se mantiene frondoso por las profundas raíces que lo sustentan. Y las raíces de Ricardo Anaña son muchas más fuertes que las difamaciones y los ataques del Estado mexicano. Ricardo Anaña, sin duda, será el próximo presidente de la República. Bien, por favor. Estamos hartos, estamos molestos y no estamos dispuestos a permanecer impávidos ante el tremendo saqueo al que han sometido a nuestra ciudad. Sé que ustedes, como yo, no estamos dispuestos a permanecer en la plácida complicidad de una taza de café que queremos pasar de la queja a la acción. A ustedes, como a mí me duele, me molesta que pasen cosas en mi ciudad y que al final de cuentas nadie saque la cara. Me indigna que a plena luz del día asesinen a un empresario en una de las principales calles de la ciudad y no pasa absolutamente nada. Me indigna que asesinen a un joven estudiante en la avenida San Diego que videofilmen su asesinato y no saquen la cara para defender a los cuernabacenses. Como me molesta también que asesinen un maestro universitario atravesando la avenida Río Mayo y la autoridad municipal simplemente se cruce de brazos diciendo que a mí no le corresponde. Mienten, mienten. La autoridad municipal debe estar consciente que su primera responsabilidad es prevenir. Su primera responsabilidad es ablacada por los ciudadanos. Su primer compromiso y el único debe estar con los ciudadanos. Y de eso hemos estado ausentes en los últimos nueve años. ¡Pero ya se les acabó el tiempo y ya se van! Les agradezco que estén aquí porque también estoy consciente de que no están a gusto con la ciudad que nos están entregando. A ustedes como a mí también les molesta que nuevamente a Cuernavaca les llamen Cuernavaches. Y ya no éramos Cuernavaches. Hoy nuestra ciudad tiene la infraestructura vial destruida, las calles destrozadas, falta de mantenimiento y cuando por fin logran pavimentar una calle, por cierto, con un apoyo federal como el Jumbo, no duran diez días en que le empiecen a destruir nuevamente porque las fugas de agua potable brotan todos los días. Estamos molestos de que el agua vuelva a ser nuevamente el problema número uno de la ciudad. Y ya no lo era tampoco. Al sistema de agua potable de Cuernavaca lo han saqueado, lo han quebrado, lo han hecho caer en la ruina y al final los que pagan los platos rotos son las ciudadanas y los ciudadanos de las colonias de Cuernavaca. No se vale que hagan eso. Yo les apuesto a que quienes están allá sentados en su cómodo sillón de las oficinas municipales no les falte el agua. Que un día se queden sin agua para que sepan cómo se la tienen que rifar las señoras, los jefes de familia, las familias de nuestro municipio. No se vale que los tengan como los tienen y por eso les agradezco que estén hoy aquí. Hoy Cuernavaca vive una de las peores crisis de toda su historia. Cuernavaca tiene una deuda altísima. En el 2009, cuando entregó el último gobierno municipal de Cuernavaca a la administración, la deuda era un poco mayor a los 100 millones de pesos. Hoy la deuda de Cuernavaca ronda ya los 1.500 millones de pesos. Dinero que no se ve traducido en obra pública. Dinero que no está en las calles, que no está en las colonias, que no está en los programas sociales. Hoy a ustedes, como a mí, nos indica y nos indigna que nuestra ciudad carezca de un proyecto que conozcamos. Hoy nuestra ciudad está plagada de anuncios de suspensión. Hoy nuestra ciudad tiene en sus vialidades personajes que buscan detener a los automovilistas para cubrir las cuotas que les exigen. Hoy nuestra ciudad se sube sin un rumbo claro con las luminarias apagadas, con altísimos índices de inseguridad. Por eso les agradezco que estén hoy aquí. Quiero que me ayuden. Hoy no estamos en condiciones, porque la ley no nos lo permite, hoy no estamos en condiciones de presentar propuestas específicas. pero sí les puedo pedir algo, como lo he hecho ya en muchas reuniones y en muchos recorridos. Quiero pedirles que me ayuden, que me ayuden a decirle a sus vecinos, que me ayuden a comentarle a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, que aquí se está incubando el gran proyecto de Cuernavaca, que aquí se están incubando las respuestas que la gente está esperando, que aquí las soluciones éticas, profesionales, nunca populistas, se están ya tomando forma para ponerla a disposición y consideración de la gente. Hoy estamos encabezando un proyecto a través del Movimiento Ciudadal y del Partido Acción Nacional. Pero vayan y díganle a la gente, por favor, que este proyecto trasciende a los partidos políticos, que las puertas están abiertas para los que integran otros partidos, que las puertas están abiertas para los que no creen en los partidos políticos.